El actor Andrés Wille se reveló que hace meses tiene pareja y que se encuentra muy feliz al lado de ella. Ricolas dio esta primicia a primera edición. La primicia acerca de la nueva pareja de Andrés Wille se no fue completa, ya que el actor se niega a decir quién es la joven que robó su corazón. Estoy feliz, estoy con pareja hace unos meses y estoy muy contento. No soy de hablar de esos temas. Solo hablo de mi chamba, indicó Andrés Wille se cuando los medios le preguntaron acerca de la identidad de la joven, además, recriminó a los medios por tratar de involucrarlo con una modelo. Se filtraron algunas fotos, se especuló con que era una chica que trabajaba en el modelaje pero no era el caso, finalizó el joven actor Andrés Wille se.